Sin dejar enfriar la leche, Florian la vierte en un recipiente, filtrándola para que no caigan las materias sólidas. Después de echar el cuajo natural, obtenido de la maceración de la flor de la alcachofera o del estómago de un cabrito, Florian dejará la leche en reposo durante algo más de media hora, tapada con una tela. Florian empieza a cortar el cuajo haciendo la señal de la cruz. Por su peso, la cuajada cae al fondo del recipiente y sobre ella Florian coloca el fogaser. El artesano quesero recoge la cuajada dentro del fogaser para darle la forma adecuada a la pieza de queso. Florian la coloca en la prensa, donde soportará la presión de la madera durante unas cinco o seis horas y perderá el suero sobrante. Para que los quesos tengan buen sabor y se conserven durante largo tiempo, hay que guardarlos en sal.